En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer Underworld y Overclock a la Gigabyte 7800 XT. Lo haremos con el software Adder Learning, pero antes de nada vamos a ver los pasos previos, porque seguramente os pase como a mí. Yo tenía una GTX 970, entonces la cambié por la 7800 XT. Lo primero que hice fue bajarme desde esta página web que os dejaré en la descripción, el DDU Display Driver Uninstaller, lo ejecute con GPU NVIDIA, limpiar y apagar, aquí en opciones que os saldrá antes de todo, todas las generales que tenéis marcadas, todas las opciones de NVIDIA, NAMD ninguna, le damos a limpiar, apagar y se apagará el orden. Una vez instalado el software de Adder Learning, lo primero que vamos a hacer va a ser ejecutar FullMark, le damos a test de estrés, ejecutar GPU test de estrés, esto nos ejecutará esto. Entonces, como estamos viendo aquí, en rendimiento, tenemos la GPU ya con una prueba de estrés a tope, en este caso tenemos un 90% porque la GPU nos está limitando al estar grabando. Entonces, vamos a irnos en el adrenalina, rendimiento, ajuste, aquí ajuste personalizado a la derecha, vamos a desbloquear esto, control avanzado, y yo aquí en frecuencia máxima le he dado 3000, voltaje le hemos bajado a 1080, aunque también podría ser que en vuestro caso 1100, depende de cómo lo tengáis. Yo en este caso os digo que testéis con el software de FullMark durante 20 minutos, si no crashea está bien, si crashea hay que tocar cositas. Nos vamos a ajuste de ventilador, 0 RPM funcionando, sobre un 80%, vamos a ir a ajuste de energía, le damos al máximo, al 15, nos vamos a ir a ajuste de VRAM, aquí ajuste avanzado, y yo he probado 2614. Esto sería un overclock y overlock, con estos parámetros tal cual. Aplicaríamos cambios y guardaríamos aquí en exportar perfil, con eso ya lo tenéis. Ahora vais a ver que está consumiendo bastante más, estamos teniendo, porque no tengo el software abierto, pero estamos teniendo como 20-30 FPS más que con la configuración predeterminada, entonces ya es a gusto del consumidor. Si queréis más, le damos más, si queréis más menos, el predeterminado. Vamos a hacer un undervolt solo, sin tocar el resto, solo sería tocando esto, dejando la frecuencia máxima a la que esté, y tocando solo el voltaje a 1080. Yo en mi caso me da igual que haga ruido y me da igual que consuma más, entonces aquí estamos. Like y suscríbete. Like y suscríbete.